Bienvenidos mis queridos niños y niñas a una nueva aventura de aprendizaje, el día de hoy desarrollaremos el área de personal social. Nuestro propósito para el día de hoy es, se integra en actividades grupales dando a conocer cómo cuidar a su mascota favorita. Comencemos mis amores, hoy continuaremos con nuestro proyecto Mi Mascota Favorita. ¿Recuerdan que ya elegimos a nuestra mascota favorita y ya le pusimos su nombre? Pues bien, hoy hablaremos sobre nuestra responsabilidad y el cuidado que debemos de tener con nuestras mascotas. Veamos el siguiente video. Tenencia responsable es cuidar de tu mascota, entregarle cariño y no olvidar que son animales. Llevarlo al veterinario y bañarlo periódicamente. Darle la alimentación adecuada según su especie, peso y raza. Darle las condiciones de espacio, temperatura, luz, agua y comida. Jugar con él y sacarlo a pasear para que no se estrese y sociabilice con otros animales y personas. Hacer su entorno diariamente o tan frecuente como sea necesario. Recuerda, tener una mascota no es un juego, es una responsabilidad de la cual puedes aprender mucho. Es un amigo al que debes cuidar y con el que puedes jugar y pasar grandes momentos. Chicos, me quedé sorprendida al mirar el video. Escuché decir que tener una mascota no es un juego, sino una responsabilidad que tiene que cumplir al tener una mascota en casa. ¿Y cuáles serán esas responsabilidades que debemos de cumplir? Muy bien, bañar a nuestra mascota, darle sus alimentos y sacarle a pasear un momento al parque y jugar con nuestra mascota. Y algo muy importante que no debemos de olvidar es que cada mes debemos de llevar al veterinario a nuestra mascota para recibir sus vacunas. Y de esa manera nuestra mascota puede estar bien cuidada y protegida por nosotros. De esa manera cumplimos nuestra responsabilidad con nuestras mascotas. Ahora vas a preparar con la ayuda de un adulto tu exposición, donde nos podrás contar qué características tiene tu mascota favorita y por qué la elegiste como tu mascota favorita. Y el día de la exposición podrás compartir con tus compañeros todo lo que nos quieras contar sobre tu mascota favorita. Para el día de la asesoría, tener listos los siguientes materiales. ¡Guau! ¡Qué lindas cosas aprendimos el día de hoy mis queridos niños! Nos despedimos con un fuerte abrazo y una linda canción. Quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, a mi mascota. Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota. Yo tengo un perrito muy bonito, se llama Toli. Quiero a mi perro, amo a Toli. Yo tengo un pajarito muy bonito, se llama Prodi. Quiero a mi lindo Prodi. Y muy contento. Y muy contento siempre me pongo, cuando con mi mascota puedo estar. Y muy contenta siempre me pongo, cuando con mi mascota puedo estar. Yo tengo un gatito muy bonito, se llama Kiki. Quiero a mi gato, amo a Kiki. Yo tengo un coleguito muy bonito, se llama Prodi. Quiero a mi lindo Prodi. Y muy contento siempre me pongo, cuando con mi mascota puedo estar. Y muy contenta siempre me pongo, cuando con mi mascota puedo estar. Quiero mucho, quiero mucho, a mi mascota. Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota.